Con la ampliación de la carretera de pie de la cuesta a la barra de Coyuca de Benítez, hará que se incremente la afluencia de visitantes en esa área, que hoy se agilizan los trabajos que realiza el gobierno del estado a través de SICAEC, informó el secretario general del trabajo y de la construcción, Rufo Ávila Morales, quien recorrió la obra en proceso. Pues esta carretera beneficiará a unos 200 restauranteros y a prestadores de servicio, como a villas y hoteles que se están construyendo, y yo digo que ya estando esta carretera vendrá la inversión, una inversión muy importante para esta región, para este lado de Acapulco. Se espera que al concluirse los trabajos, hoteleros y restauranteros de esa franja turística incrementarán sus ingresos por el aumento del número de visitantes que se logrará. Sin duda es un desarrollo que va a dar mucho auge y mucha atracción turística a toda la gente hacia este rumbo, donde se beneficiarán muchos comerciantes, muchos restauranteros, y la inversión no tenemos duda que se va a desatar hasta estos lugares. O sea, se detonará más el turismo. No tenemos ni la menor duda que de esa manera va a ser. Rufo Ávila Morales y José Alfredo Cabrera señalaron que otro de los beneficios es que los trabajadores que laboran en la obra, la mayoría son de Coyuca de Benítez. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.